juego teatral estilos concentración sincronicidad número 17 llamado vigilancia este juego también podría tranquilamente entrar dentro de la categoría de entrada en calor porque lo único que hay que hacer es caminar por donde por el espacio claro van a caminar por donde por el espacio claro y van a elegir con la mirada alguna persona random de sus compañeros mientras caminan por el espacio van a elegir con la mirada a un compañero y no le van a sacar la mirada de encima mientras caminan ok por el espacio claro la consigna debe ser que tienen que mantener a la compañía de que elegí dentro del campo de visión si está siempre tengo que estar con mi canción bien viéndole y luego van a elegir a otra persona y van a tener que mantener a esas dos personas en el campo de visión como nadie sabe quién fue elegido no se van a poner de acuerdo porque quizá una persona va a estar caminando por acá y la otra persona va a estar atrás bien entonces cómo me pongo yo cómo me ubico en el espacio para que esas dos personas siempre estén en el campo de visión de mis ojos y quizás yo estoy cagando a otra persona que me dirigió a mí y a la otra persona que está justo del otro lado entonces bueno y se genera toda una cosa hermosa que tiene que ver con el caos que es el planeta el mundo el sistema la sociedad tiene que ver con eso esa bueno primer consigna elegir solamente una persona mantendrá todo el tiempo complejizándolo dos personas a ver qué pasa después pueden hacerlo hasta quizá que no ha sucedido no lo he hecho nunca pero elegir a tres quizá más kilómetros todavía pero bueno quizá cuando se está bien y luego van a tener que elegir a un amigo van a elegir a uno que va a actuar de amigo de amigüe y otro que va a actuar de enemigüe y voy a tener que yo estar siempre entre mi amigüe y mi enemigüe evitando que esas dos personas estén cerca siempre tengo que inter se está bien dicho interponerme siempre me tengo que poner entre esas dos personas y no pueden estar cerca siempre yo tengo que estar bloqueando esta dirección entre la persona random que elegí y la otra persona que elegí mi amigüe y mi enemigüe al mismo tiempo yo voy a ser el amigüe de otra persona o el enemigüe de la otra persona sin saber eso es lo divertido medio desesperante pero muy divertido nada más es así de sencillo es una especie de podría ser entrar en calor divertido nuevamente se trata de poner todos los sentidos alerta y estar logrando algo que objetivamente es como muy random y muy imposible pero bueno lo divertido justamente el tratar de que eso suceda y todas las fuerzas que uno le pone a que eso suceda muy divertido nuevamente agradezco a a emidionisi gracias